Hola amigos de MejoresConvocatorias.net Muy buenas noticias, muy buenas noticias para las personas con discapacidad permanente. El pasado día 18 de abril, en un evento celebrado en la Alcaldía Coctemoc de la Ciudad de México, con motivo del reinicio de registro para ingresar a la pensión para las personas adultas mayores, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que a partir de este año 2022, se implementará en la ciudad la pensión universal para las personas con discapacidad. Esto será posible con motivo del convenio de colaboración que habrá de celebrarse entre el gobierno federal y el gobierno de la ciudad. Esto quiere decir que ahora no solo se apoyará a niños y niñas con discapacidad, sino que también se apoyará a jóvenes y adultos con discapacidad permanente, abarcando el apoyo a niños de 0 hasta los 64 años de edad. De hecho, en el comunicado 24 de la Secretaría del Bienestar se reafirma esta información en la que se precisa además que la primera etapa de esta ampliación de la pensión a personas con discapacidad abarcará 10 estados incluyendo la Ciudad de México. Así que si quieres estar enterado de los detalles de esta ampliación a la pensión para personas con discapacidad, te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta aquí la información de hoy, nos vemos en la siguiente convocatoria.